y no se nota tanto pero dime que así para que esté toda la carrera bueno ahorita no se nota qué calidad sí sí por lo menos madre a 20 de mierda que asco das toma mierda y luego apenas empezamos y luego estar loco fregando de no qué entonces jugar solo mierda puta pero estás chingando empezando luego te estás quedando póngalo sin tráfico también va a decir el estúpido tranquila estúpida uy mira que no choque no choque muchachos por favor balacera así te digo es balacera bala de la de la de la bala chicos bala en mi barrio es bueno ese audio de mierda es malo este parkour de mierda no me caí yo y no digas que no no digas que no que vos pute como se te engancha el carro ahí loco en aceleratoria loco pero si tienes que acelerar a fondo loco que asco loco que asco loco puta es la única forma de que gane mierda es la única forma de que gane es pedazo de mierda loco que asco da lo que se ve en esa mierda loco y que buenísimo carrera a mí loco siempre la vida mire y luego se queda la mierda cuando a él hace la misma mierda y está no habrá ya no no digas que no macho no digas que no estúpida de mierda no son jodas dice mierda claro son jodas solo con el soporte y tomármelo ah claro pues si ya te fuiste a la mierda normal a otra parte ya no vas a encontrar bien loco que bien de falsito que buen idiota de mierda no sé de qué puta se queja la estúpida ahí viene ay puta we puta mierda no hombre avisa mierda avisa mierda yo me lancé a lo da vinci solo el idiota que vos se la pasó a ver vos pensaste que te iba a tirar Brian ¿por qué? ¿por qué? ay fútbol porque me estaba retrocediendo ah no 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 lo pensé ahora no me no me di ni cuenta la verdad es que a veces no me pongo a ver estúpida ay estúpida que mierda más es es rápido ahí exacto es rapidito rapidito chicos muy rápido puta mierda puta mierda reaparecemos está buena tu parkour da vinci va da vinci pochoclo va pochoclo pochoclo no sé el alan es así el alan es así el alan es así que rara la puta no es puta esa rara pero de que es puta es puta y rara y rara también que bon de mierda a la madre a la madre ok 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 what the fuck amigo ah pero ah hijo de su madre loco que bon de mierda que te pasó se faltó accesorio que mierda ahí loco en donde a quien esta mierda ¿Qué mierda te pasa, weón? ¡Quítate, mierda! ¿Y aquí? ¿Para dónde va? ¡Ay, casi llego! Casi llego ¡Hizo de puta! ¡No se cayó la estúpida! ¡No se cayó la perra! ¡Pome mi mierda, hijo de puta! ¡Loco! ¡Pensé que te había salvado! ¡Y me caí, pendejo! ¡Ah, ya sé que te caíste, pendejo! ¡Ahí es rápido, Brian! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡El perro! ¡Woo! ¡Quítate! ¡Oh, hijo de puta! ¡Breda, reda! ¡Chito, vale! ¡Ah! ¡Me salve! ¡Mierda! ¡Estúpido de mierda! ¡Ah! ¡Pues nada, chicos! ¡Tenemos la meta por aquí! ¡Ay, amigo! ¡Qué buenísimo que soy! ¡Qué buenísimo truquere, chicos! ¡Claro que sí! ¡Otra más! ¡Qué buenísimo truquere! ¡Otra más! ¡Ahí va a ir directo, loco! ¡Iva a ir directo! ¡A chocarte, pero! ¡Me metiste el freno! ¡Qué pena! ¡Qué pene! ¡Ah, pendejo de mierda! ¡Avisadme que hay un hueco ahí! ¡Mierda! ¡Yo voy con toda la confianza! ¡Bien! ¿Te gusta el rojo con blanco? ¡Ya me di cuenta! ¡Ah! ¡Eres una chico que le gusta la paz! ¡Pero! 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 ¡También! ¡La menstruación! ¡Al final de la carrera! ¡Podemos apreciar la da Vinci! ¿Será que le gusta el rojo con blanco? Le gusta la paz y el amor. Pero le gusta que mientras le hagan el amor, le den paz, paz. A la perra. ¡Ponemos por detrás! ¡Uy! ¡Uy! ¡Solito, chicos! ¡Qué chico más extrovertida! ¡Ja, ja, ja, ja! Me hizo acordar al nombre que le puso el pochoclo al grupo. Chicos extrovertidos. ¡Chicos extrovertidos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A tu casa, perra! ¡Uh! ¿Y qué será esa chica extrovertida? La llamé a Ivy. ¡Uy, hijo de su madre! Pues nada chicos, tenemos la meta por aquí Está guapa la carrera, que bon Me encantó